¡Hola mis dolls! ¿Qué tal? Y bueno, aquí estoy yo de nuevo para enseñaros a cómo hacer un pequeño té para vuestra Baby Alive que venga en su propia bolsita y que se diluya en el agua y todo así como un té de verdad. Y bueno, ahora mismo yo creo que hay gente que se está haciendo dos preguntitas que voy a aclarar ahora mismo y la primera es que ¿por qué no he podido subir vídeos tan seguido? Y bueno, es por culpa de que pues hemos vuelto al colegio, hemos vuelto a clases y ya se ha acabado el verano, tristemente y pues cada vez nos ponen más deberes y la verdad estoy muy pillada con los trabajos del colegio y la segunda pregunta que quizás algunos estén haciendo ahora mismo es Inés, ¿a dónde fue tu último vídeo? Y si es que yo había subido otro vídeo después del de cómo hacer zumo de naranja que por cierto si no lo habéis visto ir a verlo y lo tuve que eliminar por un problema que los que vieron el vídeo sabrán que salía una persona conmigo en ese vídeo y pues esa persona tuvo un problema y pues por su seguridad decidimos borrar el vídeo y no nos lo voy a poder volver a subir obviamente así que pues los que llegaron a verlo bien y si no lo llegasteis a ver pues lo siento mucho el vídeo trataba de que conocí a una fan y bueno pues sí, la conocí, es muy maja y pues eso, pero he tenido que borrar el vídeo desgraciadamente y pues eso, no lo voy a poder volver a subir y ahora que ya he aclarado esas dos preguntitas, vamos con los saluditos y este vídeo va dedicado a... Las aventuras de Vanessa Pilo Palo Mi amiga Miri, que le mando un besito Ariadna Chibi Catalina Carrillo Pamela Garza Rojas Sofía Pino Bebés Reborn Tag Mis Nutelitas y su bebé Frida Ramón Quiroz María del Valle Olivia García Janina Aguiar Ellen Covarrubias La Unicornia Troll Supergirl Gimnasta Paula Gispert 13 Natalia Dols Daniela Jaco Perla Blaki Fátima Zahara Masa y Adriana 242710 Un besito para todos y espero que os encante este vídeo porque va dedicado a vosotros Y sin más cháchara, dentro vídeo Materiales que vamos a necesitar son una hoja de papel de cocina una hoja de papel normal algo de hilo una pistola de silicona caliente vamos a usar muy poquita y también si no tenéis puede ser un poco de cinta adhesiva la propia cinta adhesiva tijeras tipo de rotuladores lápices para decorar finalmente colorantes alimentarios de vuestra preferencia depende del color que queráis que sea el té y si no tenéis podéis usar rotuladores que no sean permanentes antes de empezar si sois pequeñitos es mejor que pidáis ayuda a un adulto lo primero que vamos a hacer es coger la hoja de papel normal y un sobrecito de comida de la Ivia Life si es que lo tenéis o si no cogéis las medidas que queráis y vamos a marcarlo dos veces para formar nuestro propio sobrecito vamos a recortar por los bordes recordando no cortar en la línea del medio porque allí es donde lo vamos a doblar ahora vamos a escribir sobrecito de té y vamos a escribir de qué sabor es de qué color para pues luego a la hora de abrir el sobre saber que le estamos echando de beber o de comer de beber en este caso a nuestra Ivia Life y yo también le voy a hacer un dibujito para decorar ahora lo repaso con el rotulador escribo por detrás como la descripción de qué hay que hacer y así me ha quedado ahora vamos a cerrarlo con cinta adhesiva por los lados así nos queda y ahora vamos a hacer el contenido para ello vamos a recortar un pedacito de papel de cocina y vamos a echarle el colorante de nuestra preferencia y si no tenemos pintamos con el rotulador en el cachito cogemos más papel simplemente para envolverlo y que no se salga y ahora vamos a coger un trozo de papel más grande para hacer como la típica bolsita del té que luego vamos a meter dentro del biberón a la hora de prepararlo vamos a sellar los bordes con silicona caliente o si no tenéis con cinta adhesiva es mejor usar silicona caliente para que no se desprenda el pequeño pegamento que viene en la cinta adhesiva en el agua que luego se va a beber vuestra muñeca pero pues por una vez no pasa nada así que si no tenéis podéis usar también cinta adhesiva vamos a fijar los bordes así dobladitos para que parezca una bolsita de té como las de verdad y ahora vamos a pegar el hilito para que podamos remojar yo voy a poner una etiquetita al final del hilito también para asemejar un sobrecito de té de verdad y ya lo tendríamos listo lo metemos en el sobre y fijamos con cinta adhesiva y ya está todo listo y cuando vayamos a jugar con él echamos un poco de agüita abrimos el sobre con nuestras propias manos o yo en este caso he necesitado la ayuda de unas tijeras y remojamos el sobrecito como si fuera uno de después de un rato ya nos quedará el color y ya estará listo para dárselo a nuestra muñeca y bueno pues hasta aquí ha acabado el vídeo y bueno espero que os haya gustado un montonazo porque lo he hecho con todo el amor y todo el cariño y todo el esfuerzo del mundo y bueno si es así podéis dejarme un like aquí abajito podéis dejar un dislike si no os ha gustado y también podéis dejar vuestros lindos comentarios también aquí abajito y bueno recordad que os quiero con todo mi corazoncito y bueno hasta la próxima chao chau chau chau